Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar de nuevo con vosotros Y bueno, ha salido ya la siguiente ala Ulduar Mmm, me encanta la música Uldaman, tenemos el cheque, el pase a Uldaman Me encanta muchísimo la ambientación, creo que ya lo he dicho millones de veces Madre mía, esta carta, telita, eh Ah, fundador de la lío Tan, 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 tan Vale, cabecilla, escarbás La segunda pieza del bastón está en algún lugar dentro de Uldaman Troc, odiar esbirros Los esbirros enemigos cuentan dos cristales más Hijo de puta Cambia el comienzo de tu turno A ver, mi mazo tiene muchísimos hechizos, ¿vale? Vamos a probar con el mazo este Gratuito, el de la aventura A la aventura Así es que Tan, 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 tan Vale, cabecilla, escarbás Vamos a ver qué tal Ya sabéis que yo quiero pasarme estos jefes en modo normal ¿De acuerdo? Me ha quedado solo cazadora No necesita... No necesita desbirros No como la otra, que sí que necesita un esbirro para ser buena Pero lo que pasa es que esto Según esto va a costar cinco, ¿no? Sí Esto es un problema interesante Ah, vale Hay un turno que no ¿Cómo? Eh, eh, eh No me fijas en la voz de este esbirro nuevo Troc de túnel se le llama Ah, lo hechizo Ah, entonces es fácil El problema es que el próximo turno que es cuando puedo sacar esbirro Y no puedo hacerlo Genial Lo de no tener turno 2 Ah, ¿en serio esta carta? Vale Le voy a hacer un 2x1 con la munición Pala, pa' casa Pero es para el oponente solo, ¿verdad? Que sí, sí, es solo para mí Soy el único puteado Vale, ahora podremos sacar Senji Más troc Entiendo Voy captando la indirecta Mira, ahí está la Esbir nene Al tema Ah, el problema es que no podré tirar las palabras de poder escudo Uh Vale, ya está, ahora sí El problema es que van a tradear igualmente Entonces voy a tirar muerte y fin ¡Puedo sanar, tío! ¿Por qué me olvido de mi habilidad? ¿Por qué me olvidé de mi maldita habilidad? Y ahora muerte me viene genial Vale, vale Bastante más sencillo de lo que pensaba Es decir, para hacerlo con un majo de estos Todo gratuito Vale ¡Oh, es verdad! Vale Este puede que tenga arma, eh Un troc Pero no tiene pinta No sé si tendrá arma o no 3, 4, 5 Vale Yo creo que lo mejor que puedo hacer es sanar O sacar esta ya directamente Que me da más peso en mesa Sí Va a ser mejor esto, eh Por nada Vale Próximo turno podré pegar escudos Cosa que me va a dar Hostia Una congelante no por día Ah, eso va a ser probablemente el nuevo secreto Apuesto fuerte por ello Vale Ponemos escudito Por favor, congelante no Bien, gracias Estoy bastante convencido que el nuevo secreto Es decir, cuando cure 5 aleatorios Vale, le puedo seguir metiendo escudo aún así 3, 4 Le voy a meter el escudo Y ahora curo ¿Vale? Para asegurarme que si son los 5 aleatorios No se lo come ¡Sí! Lo sabía ¡Wow! Y fijaos Es que como es carta nueva Por eso me lo he imaginado, ¿vale? Y porque pega con la temática ¿Fuego estelar? Nuestro fuego estelar ¡Wow! Buen uso de tempo Si soñé al campeón ¡Oh, cabrón! Eso sí que me ha dolido Vale Eh... ¿Guruasi y este? Hombre, Yeti mola más Voy a sacar Yeti Tiene mucha más presencia Un moco ya lo saco Que parece que no tiene armas De momento De momento Con entorpe 6, 6, 6 Vale Estas cartas son las que luego en heroico Se dopan Pero a niveles estratosféricos Estratosféricos Vale Esto... ¿Cómo? Simplemente sacarlo y ya está Pues venga Simplemente sacarlo y ya está Porque limpiar no me sale muy eficiente Y esmorqueo un poco En modo normal No tengo que ir tan defensivo Como de costumbre Vale Vale, perfecto No va... ¿Cómo? Espera O algo así Vale El problema es que No me sale bien La nova sale con Mierda de esta Pero bueno Realmente por la curva tampoco For the lions Vale Eh... Aquí Aquí No va Y creo que prefiero sacar el birro Más teniendo en cuenta Que se beneficia Del campeón de ventormenta Antes que ponerme a curar ¿De acuerdo? Como veis este mazo Es lo de siempre Oh yeah Come 7 Vale Esto para el próximo turno Debería ganar Vale Estas cartas Es que estoy seguro Que en heroico Se lo paran Brutalmente A tonto A ver quién es tonto Muerte Eh... Pues nada Esta carta Yo la veo buena Pero no lo suficientemente buena No sé si me explico Es decir La veo buena Pero veo mucho mejor la Verme Por el tema de una devana Es que solo con sobrecarga Vale que si son donde sobrecarga Pilla dos de ataque Pero La Verme se dopa mucho más fácil que este Aún así está bien Las cosas como son Aparte el 90% de los hechizos que va a llevar con Shaman Van a pillar sobrecarga Excepto el maleficio y algún otro Vale Este es el tipo de modos que a mi me encantan Los de huir Brutal Huida en vagoneta Huida de los trox De esta segurísima En esta segurísima Vagoneta Brutal Me encanta este tipo de Zonas De estas de huir Pero estuve mirándome Me estuve spoileando un poquito En Hearthstone que impedia Vale Empezamos con cartas Ah Ah No llevo mi mazo ni hostia Es todo con mazo preconstruido Lo que decía Que me estuve informando Y solo hay una Zona más cómoda de este estilo Pero bueno Provocar no puedo atacar Provocar no puedo atacar Restaura 10 de salud Inflija 3 puntos de daño A un esbirro enemigo aleatorio Ope Lanzar roca Te acercas un turno a la salida Hombre yo creo que esto es lo suyo ¿No? Bueno no Da igual Da igual realmente De hecho probablemente Rentre de hacerlo De los últimos turnos Porque en los últimos turnos Tirará cosas más tochas Es mi estimación ¿Vale? Lo que sí que creo Que debería tirar de esto Por limpiar Yo creo que sí Que debo de tirar esto Para ir limpiando Wow Escombros Vale Ha perdido ya uno Ok Inflija 3 puntos de daño A todos los esbirros enemigos Hombre yo creo que esto Renta bastante ¿No? Ah solo Solo dos manos Todos los turnos Es verdad Si no pudiera cabeza Estaba yo De rayadísimo Venga un 50% ¿No? No puedo ir a cabeza Amigo mío Vale 10 de daño Hombre esto Supongo que será Para algo mucho más tocho Debería tirar de habilidad Prácticamente todos los turnos Brutal Ahora tradearán Espera 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 Quizás debería haberme esperado Por el tema de Consultar a Bran Quizás debería haberme esperado Por el tema de que Podría sobrevivir A un golpe de estos dos Pero bueno Ya está hecho Un turno a la salida 10 de salud 10 daño Es que No sé si van a salir Esbirros más fuertes Voy a aguantar este turno ¿Vale? Toda máquina Parece que no Que van a salir Siempre esbirros de mierda Vale Roba 3 cartas Roba 3 cartas 10 de salud 10 de daño Vale Pues aquí Vale Creo que por el tema De robar cartas Me renta ir Spameando cartas En lugar de Dios y tanto Me renta ir jugando Mis cartas Antes que tirar De poder de habilidad Esto parece un minijuego Más que otra cosa Me gustaba más La otra Sinceramente A todo trapo A todo trapo Pues esto ya 4, 5, 6, 7, 8 Ya sobrevivo Vaya Es decir Si lo tiro ahora Debería aguantar Porque además Tengo esto Luego la salud Espera Espera Ya está Si Skillet Vale Esto es como un minijuego Me esperaba algo más Pero bueno Algo diferente La cabeza del bastón Está en la siguiente sala Vale Raptor desenterrado Escuché que los de Blizzard Dijeron que querían meter al pícaro Más esbirro Para que no fuese tan dependiente de armas Y todo eso Y que fuese clase que jugase con más esbirro Y lo están consiguiendo Vale Invoca una estatua 0-2 Para cada jugador Ah por un mana solo Interesante Ese gigante de piedra Tiene la segunda pieza Pero parece que se mueve Con mi mazo ¡A la aventura! Vale Efectivamente son todos los turnos Que bueno ¡Arcaedas! ¡Quién desafía a la cólera! ¡Quién desafía a la cólera! Además se gasta un mana él Eso es bueno Porque nos beneficiamos los dos igual Y ese gasto un mana Faltaba en sus cartas de héroes Vale pues tiramos de esto Es una renegona la falda esa Estatua subterránea Vale ¿Para qué quiero yo esto? Esto como no sea druida No le saca palúes Bueno sí con esta mierda Pero que... Estatua subterránea Este con mi mazo Bueno sí con el campeón de eventormenta También le saco valor Claro A ver que me saca ahora ¡Oh Dios! ¡Claro! Eso lo justifica todo Vale Voy a tirar de momento este El 1-1 no lo necesito De hecho lo que hace es que me limita El poder jugar mis propios esbirros Vale necesito mierdas de buffar Esta druida probablemente con clase free to play se pueda De todas formas De todas formas puede que consiga aguantar así Hostia es que claro Me limita mi mesa Tío ¿Qué me cuentas? Ah destruye todas las estatuas Por cada estatua destruida Inflige un punto de daño No entiendo eso Por cada estatua destruida Inflige un punto de daño Ah que me ha matado al Senjin Vale 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 Entiendo Entiendo De acuerdo vamos a jugar en torno al Noble Sacrificio No lo es Ah será la prueba secreta No secreto este también Segurísimo además Segurísimo Vale entonces no necesito Jugar brida ni nada por el estilo Oh no la aprovechas Vale Muerte no me sirve de nada aquí Genial Ironía Muere mi esbirro igualmente Aún así quiero tirar punición Puedo tirar Nova Y vale Nova quizá me interese más Para cuando tenga más estatua No lo sé Hombre es que no tengo nada mejor que hacer Pues si vamos a tirar Nova Nova y punición Así hago que mi esbirro aguante Los hechizos están para gastarlo Ah claro efectivamente Como está esto de cuando tienes 4 esbirros o más Cuando juegue el próximo me lo destruirá Efectivamente Me lo destruirá Con lo cual el próximo esbirro no lo puedo jugar A ver el hechizos me viene bien Bomba LOL Que cabrón Bueno menos mal que se lo puedo matar ya Mago o no lo voy a jugar Me lo va a matar Muerte Tengo 2 Mejor la desperdicio aquí Y a ver Esto sería dolor Me renta gastarlo Creo que no me hace falta gastar dolor Vale Vamos a pagar el delante Es que como tengo 2 de cada Tenía 2 de estas Pues quiero hacerlo así Sepultar Elige un esbirro enemigo Mételo en tu mazo Ah esta es la nueva del sacer Vale no puedo jugar esto Me lo va a matar O puedo jugar 2 Y... Y ver que hago Puedo jugar 2 Y sacrificar a 1 A fin y a cabo es un secreto Tengo que quitármelo de encima Cuanto antes La otra cuestión es ¿Cuál me interesa más? Tengo aquí poder con hechizos Y este hace más daño Voy a sacrificar al Senji Efectivamente es prueba sagrada Que bueno Madre mía Esto en heroico Tiene que ser un dolor de muela Sepultar No tío Dios En serio Bueno al menos tengo estos mierder Bien Yo Dream The fucking dream chavales Voy a smorkear Simplemente Dolor No Vamos a dejarlo así Vale Este mazo de la aventura Puede con todo chavales Con todo Efectivamente Es para esto De juego Lol Estadísticas cambiadas A 3-3 Vigilado Que grande Esto le sale por cero Supongo Y... GG Gente Esta muerte Esta muerte Está de polvo Solo falta una pieza El mono Buscadora de reliquias Esta es la que os dije yo Que es mucho mejor El gigante de mar Porque Se beneficia De que hay otro esbirro Y sale más cheto Y no tiene una condición Tan exigente como esta Pero bueno Y aquí viene la carta OP Bram barba bronce Este la va a liar mucho Porque por 3-2-2-4 Está bastante bien Es un esbirro Que hace cosas Contra mazos agresivos Etcétera Y la habilidad La hostia Hace muy buenos Como No es como Barono ascendido Que un 1-7 ¿Dónde coño vas con un 1-7? Si fuese un 2-6 Fijaos lo que os digo Muchísimo mejor El barono ascendido Más desenterado Tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Espero que haya gustado El vídeo Y Nos vemos En Desafíos de clase Hasta otra gente